Y por eso debe estar en prisión preventiva. Es el mismo que se ha colocado en esa situación cuando públicamente dijo en varios programas que tenía conocimiento de la investigación. No se supone que un investigado tiene conocimiento de la investigación en las condiciones como la ha establecido. Entonces eso el código lo establece y lo penaliza como un riesgo procesal que lleva a una prisión preventiva. Magistrada, en un momento el ex procurador dijo en un momento que ustedes han hecho una narrativa en el expediente acusatorio, en la solicitud de medida de cohesión, sin ninguna evidencia. Él mismo dijo, se contradice porque él mismo dijo que era una investigación exautiva. Entonces si es una investigación exautiva, que dice en su propia palabra que es una investigación exautiva, entonces no puede decir que no hay evidencia. Que reitero, no se refirieron a la evidencia, le corrieron su barra a todo lo que el Ministerio Público ha denunciado que el plan de humanización es una estafa al Estado, una estafa en la que el Estado ha invertido más de 10 mil millones de pesos en un plan que algunas de las cárceles construidas va a haber que derribarla porque no cumple con condiciones mínimas para ingresar a un celular. ¿La cárcel de la Victoria habrá que derribarla? ¿La cárcel de la Victoria habrá que derribarla? Parte de ella. ¿Ustedes han encontrado esa caja fuerte rubro, lo consideran una burla por parte del ex funcionario? Un comportamiento típico narcisista, eso es un comportamiento típico de una persona que no tiene respeto. Bueno, es que ese es un cheque, que es el cheque de la casa por más de 34 millones de pesos que fue pagado de manera irregular, ilegal, utilizando una empresa, utilizando testaferro en esa empresa y sin haberse invertido ni siquiera el 10% de lo que se pagó y se giró contra una cuenta de cuerpo de delito. Y en ese expediente es que está su firma y son igual que todas las evidencias, lo implican de manera directa. Señores, se compraron 400 millones, más de 400 millones en equipo cuando estaba todavía el plan en aproximadamente el 50% de construcción y esos equipos, muchos de los cuales el Estado pagó por ellos. ¿Ustedes saben en cuáles condiciones están? Ni fabricados están. No es que no están en la Procuraduría, no están fabricados. No es que no están en la Procuraduría, no están en la Procuraduría, no están en la Procuraduría.